Si ahora mismo te llega el Atlético y te dice que te quieren fichar, te vas para allá. Esto es Charlas de Fútbol y hoy charlaremos con el Papu Gómez. Comenzamos. Bueno, Papu, lo primero, muchas gracias por recibirnos y por aceptar venir al canal, donde te apoyamos mucho. Apoyamos a la Atalanta en general, sí. Aunque nos tengamos que teñir por tu culpa, pero bueno, nos lo agradecemos igualmente. Y bueno, hoy vamos a hacer una charla más distendida, donde hablaremos un poco de tu carrera, de personas que te han marcado, de anécdotas. Y lo primero que queremos hacer es preguntarte por tu primera etapa en Arsenal, donde ganas una Copa Sudamericana, donde eres importante en aquel equipo. Y bueno, cuéntanos un poco qué recuerdas de esos años. Bueno, en mi etapa en Arsenal, básicamente, me debuté ahí a los 17 años, pero bueno, ya a partir de los 14 ya me habían subido al primer equipo. Y bueno, despacito empecé a consolidarme, a ganar un puesto de titular. Después me tocó a los 19 ganar la Copa Sudamericana. Fue algo muy histórico para el club, porque es un club muy pequeño. Pero bueno, son cosas que te marcan, que quedan en la historia. Un grupo que era de gente grande, de mucha experiencia. Yo era el más joven, entonces, mismo porque salí del club, de las divisiones menores, entonces fue algo que quedó muy marcado. Eso te vamos a preguntar, porque ¿cómo es de especial o de grande ganar un título con el equipo que al final te has formado? ¿Qué ha hecho que debutes en primera división? Sí, sí, es muy especial. Mismo me lo recuerdan todos los años, cuando llega la fecha de la conquista de la Copa. Porque Arsenal nos sacó muchos jugadores de sus divisiones menores, entonces, básicamente, si uno de los pocos que más o menos se consagra en el fútbol más tarde, entonces, es algo que, bueno, que va a quedar para siempre. Luego llega otra etapa también muy importante en tu carrera, que es tu fichaje por San Lorenzo, y allí coincides con el Cholo Simeone, que también es una persona muy importante en tu carrera deportiva. Y es curioso, porque justo ahora te entrena otro entrenador, que es Gasperini, que tiene un estilo totalmente opuesto a él, más arriesgado, más vistoso. Sí, bueno, pero en esa etapa el Cholo jugaba muy a la ofensiva. Había logrado títulos con el Estudiantes y con River, y cuando llega a San Lorenzo, quiso proponer un poco lo mismo, y no anduvimos bien ese año con él. Pero bueno, son todas experiencias. Él mismo, yo jugaba atrás de la punta, acostumbrado a jugar de un poquito ahí de media punta. Él me tira la banda, bueno, me enseña un poco el puesto y me dice, el día que te venda en Europa, por tus características, vas a jugar como extremo. Entonces, yo estaba muy enojado, porque no quería defender en ese momento. Tenía 20 años y yo decía, no, pero si defiendo, después no voy a tener fuerza para atacar. ¿Viste esas cosas que...? Sí, 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 no, es normal. Y bueno, y él se enojaba mucho conmigo, no, pero no es así. Y bueno, peleado, así que al final, cuando me compra el Catania, me compra para jugar en un 4-3-3 como extremo. Entonces, bueno, antes de viajar, le mando un mensaje al Cholo, agradeciéndole que gracias a él me habían vendido al Catani y que iba a jugar en la posición que me había dicho él. ¿Y puedes decir que quizá el Cholo es una de las personas más importantes en tu vida futbolística, en tu carrera? Sí, creo que, no sé si de las más importantes, pero sí una, porque me agarró una etapa joven. Me hubiese gustado tal vez agarrarle una etapa más maduro. Tal vez me agarró una etapa muy rebelde, o sea, era muy cabezadura y yo quería hacer lo que a mí me parecía y no me abría a otras opiniones, a otros consejos. Me hubiese encantado tenerlo más de grande, pero el hecho de tenerlo a él antes de venirme para Europa me enseñó un montón de cosas, los métodos de entrenamiento. Él le había traído los métodos de acá a Europa. Entonces, cuando vine acá me costó muchísimo menos. La alimentación, el descanso, los métodos de entrenamiento, todo lo aprendí con el Cholo. Esa oportunidad de que el Cholo te entrenase después en una etapa más madura, estuvo cerca de llegar porque años después estuviste muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Fue una lástima no haber ido al Atlético. La verdad que es una espinita que siempre me iba a quedar porque me había juntado con el Cholo en Buenos Aires, me había dicho que me quería, que iban a hacer una oferta por mí. Yo todavía en ese momento era joven y había hecho un muy buen campeonato en el Catania y el Catania pedía muchísimo más dinero del que el Atlético podía comprarlo. Entonces, al fin y al cabo, no se terminaron poniendo de acuerdo. No se pudo dar. Hubiera sido brutal ese equipo contigo ahí. O sea, hubiera sido... Encima ganaron la Liga ese año. Ganaron la Liga, se ganaron la Liga, se ganaron el campeón de Champions, se lo veía por la tele, se iba a morir. Si ahora mismo te llega el Atlético y te dice que te quieren fichar, ¿te vas para allá? Y sería una linda experiencia. Yo siempre dije en cada entrevista que la Liga española, por mis características, hubiese andado muy bien porque es una liga que me encanta, que se juega al fútbol y muy rápida. Y bueno, me hace siempre encantado probar. Pero bueno, hice toda mi carrera acá en Italia, que no es una liga fácil y que es una de las más complicadas del mundo. Estoy muy contento también, pero por cómo se dio toda mi carrera. Pero obviamente sí, España sería un lindo lugar. Siguiendo también un poquito más el hilo de tu carrera, das el salto a Europa y luego pasas por el Metadist. En Ucrania, en un país donde la situación no era nada fácil. ¿Cómo viste todo aquello? Sí, fue un periodo difícil para mí, para mi familia. Como te decía antes, yo en la época del Catania había jugado tres años, y tres años muy bien, pero sentía que el club no iba a crecer más de lo que ya habíamos hecho. Entonces tenía que irme sí o sí. No pude irme al Atlético, no se dio lo del Inter, y llegó una oferta del Metadist que económicamente le cerraba al club, me cerraba a mí. Y el equipo en ese momento jugaba Champions. Cuando llego yo, lo eliminan de las competiciones europeas, como ahora el Manchester City. Entonces, bueno, terminó jugando campeonato ucraniano, que es muy bajo de nivel. Después sucede lo que sucede con la guerra, y termina siendo un año desastroso. Así que pedí que me vendieran para poder volver al fútbol italiano. ¿Quizá dirías que es la experiencia más dura que has podido vivir en el fútbol? Sí, sí, sin duda, sin duda, porque era algo ajeno a lo que uno puede controlar. Aparte, obviamente, el frío, el idioma. Veíamos las noticias en la televisión y no entendíamos mucho muy bien qué pasaba, si era verdad o no lo que te mostraban las imágenes. Tener que estar todo el tiempo hablando con el traductor para... Es claro, un jaleo, un jaleo. Todo era un problema, todo un problema. Sí, sí, sí. La verdad que salir de casa era un calvario, porque te paraba la policía, paraba los controles, o había manifestaciones. Cuando me pude ir, traté de pedir al club que por favor me dejé ir. No, no, o sea, además el ucraniano no lo habla cualquiera, ¿eh? No, bueno, es el ruso, pero... Sí, sí, es difícil, más el primer año, ¿no? Claro. Ah, imposible de entender. Bueno, pero después de esa experiencia dura llega Atalanta y es que ahora mismo eres el protagonista de la mejor etapa del club. El líder, podríamos decir. O sea, cómo se vive eso, exacto. Sí, digamos que cuando yo llego al Atalanta no es el Atalanta que soy, obviamente peleaba siempre por mantenerse en la categoría, por mantenerse en Serie A. Ya el club estaba muy ordenado, una dirigencia muy organizada, muy ordenada. No hacía grandes contrataciones, lo único que quería era mantenerse en Serie A. Después de un año o dos, contratan a Gasperini, a nuestro entrenador, y bueno, ahí cambió un poco todo porque él trajo su mentalidad, su ambición, y ahí empezó a crecer de la mano del club, empezó a crecer el equipo, todo, todo, todo. Fue un conjunto de cosas que a partir de que clasificamos a la Europa League el primer año, ahí empezó ya a despegar el Atalanta. ¿Cómo se siente hacer historia con este club? Que al final es lo que dices, empiezas quizá un poco más desde abajo y ahora estáis haciendo historia. Sí, digamos que nos quedan pocas cosas por hacer porque de verdad que batimos todos los récords del club en 110 años de historia, hicimos todo. Entonces, todo lo que venga de acá en más es todo nuevo, como, no sé, clasificar a cuartos de final si podemos, mejorarnos en el campeonato, pero son todas cosas difíciles de lograr porque ya lo anterior ya lo hicimos todos. Pero bueno, está bueno también que todos tengamos la ambición de querer mantener el Atalanta en este nivel. No solo fue un año de suerte. Este es el cuarto año, entonces todos los años fueron mejores, todos los años fuimos conquistando cosas importantes. Y bueno, como digo siempre, prefiero toda la vida haber logrado esto con el Atalanta, un club de provincia que cuesta todo el doble, a lograrlo tal vez con una subenta. El esfuerzo es más... O sea, que todos los años es lo mismo. No, 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 o sea, es más bonito y más especial. Sí, es más gratificante hacerlo así. Y bueno, ya lo vimos contra el Valencia, que fue un partidazo. Espectacular. Y aparte, nos hemos dado cuenta en los pocos días que llegamos aquí que Bergamo es una ciudad muy fiel, que está todo el mundo con el equipo, en todos los sitios hay banderas, camisetas. Sí, sí, es... Tiene un sentido de pertenencia increíble. Desde que nacen los bebés acá en Bergamo, les regalan una camiseta de Atalanta, un kit de Atalanta para todos los nacidos en territorio bergamasco. Y eso ya te da la pauta de cómo el club trabaja, ¿no? Quieren que sean hinchas de Atalanta, ¿no? Está perfecto que uno después elija cuándo es grande, sea de Inter, el Milan, el SUV, pero el que es nacido acá en Bergamo que tenga una parte de su corazón de la Atalanta. Entonces, eso es importantísimo porque, como vos decís, vas caminando por las calles y ves siempre una bandera de Atalanta, una camiseta, la gente... Y bueno, los últimos años con todo este boom de resultados, se dispara todo. Nosotros hemos intentado poner nuestro granito de arena en España para que cada vez haya más banderas de Atalanta en las calles y todo. Y bueno, aunque sea con el precio de teñirnos el pelo, pues lo intentaremos conseguir. Y bueno, ahora ya también estás con otro proyecto que hemos comentado en el vídeo de las 100 preguntas en 5 minutos, que tienes en Ibiza, que también me gustaría que explicases un poco de qué trata. Sí, digamos que por mi experiencia, yo veraneo en Ibiza ya hace 6 años, todos los años. Voy con la familia y obviamente me cruzo con el 80% de jugadores del mundo. De España, de Inglaterra, de Italia, los italianos van mucho. Entonces, lo primero que pensé, digo, bueno, acá hay que hacer algo porque si están todos acá y después de acá arrancan la primera temporada, yo pensando, digo, yo no me gusta entrenar solo. Salí a correr solo, me aburre. Me dicen, tenés que correr 10 kilómetros y solo te corro uno. Sí, no, no. Porque después te aburrís, se te ponés con el celular. Entonces, digo, bueno, vamos a montar una estructura y darle la posibilidad y las herramientas al jugador profesional que esté de vacaciones y que diga, bueno, hoy a la mañana me voy dos horas a entrenar y me puedo entrenar con un preparador físico profesional, con un kinesiólogo, con un doctor. Y bueno, nada, el año pasado la verdad que surgió esta posibilidad. Lo hicimos muy bien, estuvo muy bueno y este año queremos seguir mejorando. Muy bien, pues tiene muy buena pinta. Sí, sí, está bueno. Sí, sí, sí. Si necesitas gente para correr nos puedes llamar también. Sí, sí, sí. Vamos a ir a Ibiza unos días. No estaría mal, no estaría mal. Pues nada, Papu, muchísimas gracias por esta charla. Ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro canal y que nos recibas aquí en Bérgamo, en tu ciudad. Y nada, pues pedirle a la gente que se suscriba, que le dé al like, que active la campanita y que nos deje en comentarios qué le ha parecido esta entrevista con el Papu Gómez. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.